Alarmados están los residentes del populoso barrio, pues aseguran que han agotado un sinfín de solicitudes para que el drenaje que brota de la calle sea reparado. No tienen respuesta, sin embargo, este viernes al salir un químico se preocuparon y piden de urgencia atender esta problemática sanitaria porque muchos ya se han enfermado. Que ya no va a soportar la gente que vive aquí. Y el alcalde, pues ahorita como hay fiestas julias y todo eso, pues yo pienso que se ha olvidado un poco de eso. Porque ya no era solo la cuadra, no que todos los vecinos de Minerva se sentía hasta acá al puente. Tenemos de antes la contaminación de aguas negras. ¿Qué va a hacer Jerónimo Martínez por nosotros? Los vecinos están cansados de pedir, pero ninguna institución atiende sus demandas, pese a la emergencia que enfrentan. Yo he estado durante el mes, he estado gestión y gestión, ya me tienen loco, me mandan para allá, me mandan para otro lado y nadie le da solución al problema. Y ahora que resulta que el drenaje se tapó y está sacando un químico saber de qué es, ¿verdad? La construcción del mercado abandonada, sin servicio de agua, calles invadidas por ventas informales, el puente que los comunica con la zona 1 a través de la colonia Panamá, a punto de colapsar. Son muchos de los problemas que no tienen respuesta. Los vecinos del barrio de Minerva están cansados, han advertido que tomarán medidas de hechos si las autoridades municipales no toman acciones para solucionar los problemas en este sector. Por una Guatemala en paz con imágenes de Heidi Zamayoa, Mike Castillo, Noticiero Guatevisión.